En este 2011 tenemos pensados otorgar en el estado de Durango alrededor de 5.865 créditos. Si aclararte que esta es una meta que nosotros le llamamos meta base, es decir, es el piso, ¿no? Podríamos estar ejerciendo muchos más créditos en caso de que exista el comprador, ¿verdad?, con la capacidad de compra, que exista la vivienda, por supuesto nosotros tenemos posibilidades de otorgar muchos más créditos. Entonces nuestra meta base es 5.865 créditos. El recurso del Infonavit siempre ha estado ahí, ha estado disponible. Efectivamente en 2008, 2009 teníamos metas en 2008 de alrededor de 7.800 créditos. En 2009 se redujo a 6.600 aproximadamente. Y bueno, así ha venido bajando precisamente por el incumplimiento que se ha tenido de la meta. Al día de hoy ya estamos por arriba de los 3.000 créditos otorgados en el estado, 3.052 exactamente al cierre del mes de julio, con lo cual hemos tenido una derrama en el estado de más de 600 millones de pesos. Hemos beneficiado poco más de… hemos generado alrededor de 34.000 empleos directos e indirectos y hemos beneficiado más de 11.000 familias, digo, de 11.000 personas en el estado. Entonces no son números malos, sin embargo, pues entre todos tenemos que trabajar para poder subirlos. Esperemos de aquí al cierre del año. ¡Gracias!